La Tormenta La Orden y el Culto trabajando juntos No me sorprende Aquí está La Tormenta La Tormenta Necesito tiempo para encajar las nuevas armas en nuestra flota ¿Nuevas armas? No me gusta cómo suena eso La Tormenta tiene mucho peso aquí Tengo que averiguar más ¡Suscríbete al canal! Te veo Cuidado Aquí hay mucha seguridad Captura a los refugiados en Burra No podemos permitir que se hagan fuertes allí ¿Estará Cleta al tanto de esto? Debo averiguar más sobre la Tormenta No podemos permitir que se hagan fuertes allí No podemos permitir que se hagan fuertes allí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La actuación de la tormenta es impecable, pero seguiré con mis observaciones. Alguien le ordenó que espiara la tormenta. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa cuando estás observándome algo, estoy seguro. Es increíble. Espero no volver a encontrármelo. ¡Gracias! ¡Vengar a mi esposo! Acabaré con la tormenta con o sin ayuda del arma de tu marido. Sea como sea, lo vengaré. Le habría hecho muy feliz oírte. En Akaya hay muchos barcos. ¿Cómo es el que tengo que encontrar? Puedes empezar por los barcos de la tormenta, que patrullan por el puerto. Has dicho que en el astillero había libros de códigos. ¿Dónde está? El astillero militar de Patra y está a las afueras de la ciudad. Daré con los libros de códigos. Este tiene que ser uno de los libros de códigos que mencionó la esposa del ingeniero. No entiendo nada. Pero puede que Barnabás sí. Otro libro de códigos. Bien. ¡Gracias! 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 Aquí está lo que buscaba. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Enta ha enviado más mercenarios. Ofrecerá una fortuna. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Ya lo veo. No quiero que me vean aquí. 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 No quiero. No quiero. No quiero.